Subtitulado por Jnkoil 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 Ah, se comió mi granada, se comió mi granada ¡Aruuu! LOL El último me suena el respawn Fatality Es un pequeño... No quiero morir güey, ya morí Hay dos negros, dos para ir Yo que soy la hermosa Sofía güey Soy feliz güey Es la que es hermosa güey Yo sé que desean güey De hecho sí güey Calcúlale, estoy entre cuatro negros y dos rubios güey ¡Está cabrón! ¡Está feliz! 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 Yo me estoy agarchando a todos güey ¡Qué he dicho! ¡Catá, Hadouken güey! ¡Catá, Hadouken güey! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Y no tengo balas! ¡Está indesejado! ¡Está embarazando güey! Vamos a ver quién gana wey, yo me estoy curando